Me complace decirte que Claudia ya no es tu esposa, sino la mía. Se llama Cayo, es sano y fuerte como su padre. Quinto, Servilio Ecepción. ¡Te mataré! ¡Ese niño es mi hijo! ¡Lleva mi sangre! ¡Y me parto de la fe! Imperium, muy pronto estreno en Antena 3. Es nuestro hijo.